Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos completamente en vivo a través del Facebook Live de los 40 Puebla. Y ya saben, entramos unos minutitos antes para que la gente pues se vaya acomodando, se vaya poniendo pues sus cosas para bailar, qué sé yo, limpiando el espacio, porque hoy va a estar intenso. Yo soy Willy Saverda y es un placer entrar a sus hogares a través tal vez del celular para bailar, ¿sí? Aprender a bailar en pareja y también no tanto en pareja el día de hoy porque tenemos tres ritmos que en las fiestas suenan con todo, pero no cualquier persona lo baila. Es como cultura general saber bailar muy bien. Por ejemplo, la lambada. Ponen la lambada y los que sí saben se quedan en la pista, pero los que no se sientan y se esperan hasta que caiga algo más popular. Hoy les voy a enseñar pasos básicos de lambada y también cha-cha-cha, un ritmo por ahí de 1953 que estuvo pero en su apogeo en aquella época y que también en las fiestas se vuelve un baile popular y es de cultura general saber bailar, saber divertirse. Y por último, vamos a menearnos con todo, a ver si el cuerpo me da después de los 40, con rap. Sí, el rap que fue un baile de súper moda que recordamos a cantantes como el general, por ejemplo, la de Tuterres bien buena, ¿te acuerdas? Bueno, se va a divertir con nosotros, bien intensa va a estar la clase, bien entretenida. Saludos con mucho cariño a Sergio, que está detrás de cámaras. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Willy. Un gusto saludarte. Muy contento por estar aquí contigo el día de hoy. Oigan, game over a la aburrición. Game over a esta semana porque ya es viernes y hoy toca bailar con toda la actitud. Muchísimas gracias a todos mis amigos de los 40. La Puebla 98.7 FM por abrirnos su espacio a través de Facebook Live para compartirnos a través del baile. No está de más decirle que tiene que compartir la publicación para que más gente se entere. Gracias a las más de 12 mil personas que hemos alcanzado en las clases anteriores. La temporada es corta, ¿eh? Clases gratis, no todos los días. Así es que recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en punto. ¿Qué hora es, Sergio? Ya son las 7 con 2, Willy. ¿Ya listos? ¡Ay, pues vamos a empezar! Antes que nada, déjenme presentarles a mi compañera esta tarde noche, mi roomie consentida. Ella es Marilina Salto. ¡Oh, Marilina! Venimos los dos de negro. ¿Pues qué se nos murió? Es la elegancia, la debrancia. Saludos a la gente que me escribe, por supuesto. Si tú me escribes, yo te mando saludos completamente en vivo. Y muchos cariños y amor para que se alegre su tarde de viernes. Sergio, ¿hay algunos comentarios de entrada? Ya por aquí tenemos a Ara González que dice que ya está contigo. ¡Mua, mua, 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 mua! Diego, de que te ven muy bien, Willy, te ves bastante bien. Gracias. Y Lupita Palomino dice, muchas felicidades por tu trabajo, me encanta. Lupita, te mando cariños, mi querida Pepeta. Ella desde la secundaria, ella sí me vio bailar rap en aquellos tiempos. Bueno, ahora sí, lo vamos a empezar a enseñar. Este paso de lambada, mi querida Marilina, tú me sigues. Dicen que la lambada era el baile prohibido en aquella época. Hubo un momento que en Brasil, chavitos, niñitas lo bailaban y obviamente pues lo separaban porque era muy candente el asunto, ¿no? Ellas con súper minifaldas. Silvinos, por favor. Ellos con camisas pues abiertas. Yo no puedo porque no estoy mamado. Y pues en la playa, en el calor, hacían esto, vean. Paso para arriba, un, dos, tres. Paso para arriba, un, dos, tres. Es uno, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Inténtenlo en casa y un, dos, tres. Y hago el látigo con la pierna. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un baile de 1980. La característica era que botabas el pie y al mismo tiempo movías la cadera. Y luego ya se volvió un embarradero buenísimo. Que bueno, hasta la fecha ya es un clásico bailarme en las fiestas. Vean. Cámara lenta. Y un, dos, tres. 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 Y la cadera. Hago. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Síganme. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Señora, hágalo. Pero si el marido está atrás, no vamos a acabar la clase. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Alguien nos escribe, Sergio? Un, dos, tres. ¿Alguien te manda un saludo, Omar? Gracias, Omar. Gracias por conectarte. Espero que estés practicando. Te recuerdo bailando. Muy bien. Y... Adi, te manda un abrazo. Dice que ya está listo con Rafa para bailar. Un, dos. Perfecto. Saludos, mi Rafa. Adi. Oye, qué bueno. Te mando muchos cariños. Rafa, acábatela. Acábatela esa flaquita hermosa, por favor. Dale con toda la cadera. Y ahora sí. Viene con música que el paso está fácil y tenemos poco tiempo. Échale la música. No tenemos los derechos de autor, por favor, Facebook. No nos silencio. Y... Uno. Uno. ¡Galera! 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 ¡Eso! ¡Galera! ¡Galera! Chorando se fue, quem un día sólo me fez chorar. ¡Galera! 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 Bueno, ya que teníamos este movimiento candente de cadena, pues obviamente había que compartirlo con alguien Y entonces, se pegaba uno bien a las chavas en aquella época, así, 1980 Qué hermosos momentos Unas hermas crizas que nos metíamos en las discotecas, claro, era el paso para aquí arriba, el brazo El agarre va usted, ya sabe, espalda media, ¿verdad? Y ahora, patea y patea, siempre el paso comienza pateando, pateo, pateo, pateo Y para que no choquen los pies con ella, yo meto mi rodilla en medio de las piernas de ella ¿Qué? Y aquí, aquí empiezan las calenturas ¡Viernes! Tranquilo, Willy, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, ahora vea, y uno, dos, uno, dos, uno, con música se ve más bonito Suéltale, Sergio, y si hay saludos, me los gritas ¡Échale! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Más cadera! ¿Sí? ¡Porque es así, mi vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es bonito, pero más cadera de la trama! ¡Vamos, Dios! Y ahora vea, hago una vuelta vea Una de las cosas por las que tuvieron este baile eran por las megarras, trisas o tallones que se metían uno con el otro Entonces, había un movimiento que él hacía así y ella hacía así Vamos a intentarlo, Marilín, ¿cómo estás desde la espalda? O sea, él, él hacía así ¡Hasta la trono! ¡No, la vayas a matar! ¡La lisiada! Mañana, no, el lunes Ella hacía así Y hacía así Otra vez, agarra a su esposa, agarra a su mujer Dale mi rapa, si ya la tienes ahí, dóbrala Dóbrala ¿Quién más está conectado? Ella hacía ahí ¡Veinte personas conectadas, Willy! ¡Eso! ¡Gracias a estos veinte! Les mando cariño Acuérdense que no son números, son personas ¡Veintiuno, veintidós! ¡Veintidós armas hermosas que quieren divertirse en viernes y vamos a bailar juntos! ¡De eso se trata! ¡Eso! Entonces, hago así y hago así Pero es un círculo, ¿eh? Es como Algo así Y Bajo y sube Bajo y subo ¡Vamos a ver si puedo tomar esta pierita! Porque como que Como que sabe que era ¡Suéltalo, música! ¡Vamos! 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 Parece que estamos luchando desde el lodo Bueno Ok, siguiente paso cuando estaba el clímax de la canción si había floreos o evoluciones como este donde ella hacía era para afuera desde donde la dejaste pero primero ahí en casita, rápido tomamos las dos manos levanta el brazo derecho de ir y ahora vuelta ella por fuera hasta que me vea vuelta por dentro hasta que me vea vuelta por fuera hasta que me vea vente para acá vuelta por dentro cuídame el cuadro Sergio hasta acá si o no si Willy estás perfecto por aquí tenemos un comentario importante Iselda dice saludos los vemos desde Los Ángeles desde Los Ángeles California gracias Iselda te mando mucho amor que Dios te cuide y te bendiga gracias por vernos por aquí ver Rom te dice que le encanta la lambada Willy saludos la lambada es preciosa la neta es que yo no sé por qué como que se dejó hubiese evolucionado más bueno le hemos acabado con muchos bebés me queda claro ¿quién más? y por aquí dicen que qué hermosa se ve tu compañera y que qué hermoso bailan ay Marilín los aplausos y los sentidos para Marilín que nos acompaña esta semana y por supuesto también mandamos saludos a Chia que nos acompañó la semana pasada besos para ella ve usted suelta la canción desde donde se quedó Sergio y me sigue mi amor suéltale uno dos cadera cadera síndrome galera síndrome síndrome bueno y chau La recordación va a estar para siempre a donde voy Danza, sol y mar, guardaré en un olhar El amor va a perder encontrar En donde estarei, ao lembrar que ese amor Por un día, un instante fue re Regresale, fallamos en ese masito, fallamos Lo reconozco, era hacia afuera Pero también está para hacia adentro Estoy bailando y rompo la dinámica del baile Con estos movimientos que abren y cierren Comentarios Por aquí tenemos saludos de Antonio Torres Dice que muy divertidas las clases ¡Tonio! Te mando cariños ¿Torre o Torres? Torres, un abrazo para ti Y por aquí Gaby Chazari también dice ¡Súper alambada! ¡Me encanta! Gracias Gaby, gracias por siempre estar pendiente y conectarte Hay que compartir la transmisión, ya sabe La temporada es corta, ¿eh? La temporada es corta Y yo quiero que lleguemos a muchas personas Para que después digan que otra vez Y si usted quiere más con ese baile gratis Escríbale al inbox De los 40 Puebla 98.7 FM Gracias a ustedes Ahora sí, vamos ahora Si te parece bien ¿Quién más alambada o ya le cambiamos? Ya cámbiale Escríbame Escríbame Vente a cambiar Ah, no, todavía no, ¿verdad? Cha-cha-cha 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 Ok, cha-cha-cha Es cubano Es cubano, pues Digamos que era Empezó como un danzón Y después se descompuso con un somontuno Le dijeron que era como neodanzón Pero cuando la gente hacía ruido con los pies Y hacía Este sonido de Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Le dejaron Cuando la gente lo aprendía Y lo marcaba Hacían Cha-cha-cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha-cha Hasta la fecha de películas Que se lo marcan perfectamente así Vamos a intentarlo Nos ponemos completamente de frente Y como si marcháramos Nada más marchamos Acuérdense que nosotros comenzamos siempre Desde lo más sencillo Lo más simple Para que usted se aprenda el paso ¿No? No vamos a ser bailarines contemporáneos Bueno, ya no a mi edad Vamos a ser bailadores populares Que nos encanta divertirnos Y pasárnoslas bien en la fiesta Entonces Lo único que hago es Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Costado Tres Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Ya lo tiene Escríbame Dos Cha-cha-cha Dígame Un, dos Cha-cha-cha Azote el pie Sergio, ¿qué dice? Por aquí Clau Cervantes Te di saludos, Willy Clau Cervantes Muchísimas gracias La gente está diciendo que quería un poquito más de lambada Pero que igual les encantan Que ya están sudando Un, dos, tres Gracias Yo también estoy sudando Tenemos tres ritmos hoy Por eso me tengo que apelar Dos Y les voy a dar lo básico Para que se levante a bailar en las fiestas Y tenga pasitos de repertorio Y Un, dos, tres Uno Ahora que dicen Gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo, Willy Estoy para servirles mi vida entera Es para eso Y Un, dos Veinticinco personas conectados ¡Gracias! Ok, ahora vean Vamos a ponerle el sonido de cha-cha-cha Y más o menos suena Así De mi abuelo Mi abuelo la valgaba Desde 1953 Vean Es importante también decirle que Había un Pequeño muelleo A la hora de hacer el paso Me faltó decirle Era Un, dos 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 Y ve El muelleo del cuerpo Ahora se suelta la canción Vamos a hacerlo mi amor Y Y dice Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica-cha Rica-cha, rica-cha, rica-cha Y se llaman en marcha el cha-cha-cha De un platillo No me detrás Y nada más ponle pausa Porque continuamos en el mismo momento de la canción Ya tenemos un paso El paso número uno de cha-cha-cha Súper básico Pero hay un básico también Que bailaba incluso Daniela Romo, creo Cuando decía que venían los bomberos Que se estaban quemando Hacía Que venían los bomberos Que me estoy quemando Que venían los bomberos Que esto es sin mí Bueno Se lo robó de cha-cha-cha ¿Verdad? O sea Tampoco crean que hizo la gran coreografía Pero pegó con mano Y entonces será Uno, dos Uno, dos Uno, dos Levanta las rodillas Uno, dos Cha-cha-cha Uno, dos Rodillas arriba Dominar Dos No hay nada de regir Dos Actitud Uno, dos Un, dos Tres A dos Uno, dos Jamás me va a ver Tres y Uno, dos Un, dos Tres Solta la canción Probo y se baila Así Este paso Y Un, dos Salto Un, dos Guirón Un, dos Televisor Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Chacha Rika Chacha Rika Chacha Rika Chacha Rika Chacha Saludos a toda la comunidad tan solera de Puebla, que los adoro, por difundir el baile en pareja. Y obviamente, como esto era un poquito derivado de aquel, cuando había son, cuando había algo más agitado, digamos, es cuando se hacían estos pasos. Pero cuando estaba tranquilito, uno cambiaba por el pasito este de las de acá, y agarraditos. Veas que, ¿cómo bailo cha-cha-cha? En las fiestas, como debe de ser, agarraditos. Mismo agarra aquí, la mano aquí, suelta la música. Mismo paso, paso. Saludos. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Así llaman en marcha el cha-cha-cha. De un platillo dorador, todos bajaron bailando. Y un platillo dorador, todos bajaron. Y un platillo dorador, todos bajaron. Y un platillo dorador, todos bajaron. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Así llaman en marcha el cha-cha-cha. Rica-cha, rica-cha. Rica-cha, rica-cha. Rica-cha, rica-cha. A paso para ustedes, si lo está haciendo. Es que dime, quiero sentirle que sí esté bailando. Por aquí Eduardo, Gaby, Arad, nos están diciendo que esa es toda la actitud de viernes, que hay excelentes clases. Vamos a olvidarnos, por favor, de ese maldito confinamiento, porque yo ya me jaron los pelos. Y no sé si usted también esté como desquiciado con el encierro, pero es necesario para cuidarnos todos. ¿Qué más? Por acá están poniendo que estás haciendo recordar buenos tiempos, Willy. Sí, claro, yo casi lloro. Y se me está moviendo lo que nunca se movía. Es más, güey, a la mía. ¿Qué más? Por aquí recuerdo cuando yo bailaba el cha-cha-cha, dicen. Ay, qué bueno. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Perdón, aquí tenemos otro mensaje. Dice, vengan, Peque, aquí andamos listos. Michelle Sanro. ¡Ey, mi querida Pinch! Te mando mucho amor, mucho cariño para ti. Y mi buen amigo Jesús, miren. Esta padrera me la regalaron ellos en sus despedidas de soltero. Se le acabó. Ven, Noel, aquel hombre, Jesús López, te mando muchos cariños. Gracias. Angelito, ¿estás traigando? Al rato te voy a poner rap, por favor, para que te lo aprendas. Que hoy en día el rap ya cambió el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Lo moderno? Shuffle. ¿Eh? Shuffle. Shuffle. Es lo de hoy, pero se lo copiaron del rap. Al rato vamos a ver. Vamos otra vez con el cha-cha-cha. Acuérdense que yo le decía, un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Suelta la música. Sigue. Y un, dos, un, dos. Cha-cha-cha. 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 Un, dos, cha-cha-cha. Sigue. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Así llaman el mar, cha-cha, cha-cha-cha. De un platillo por la torre, todos acabaron bailando. Suave, 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 salto, cantando. Un ruido, televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Así llaman el mar, cha-cha-cha-cha. Las marcianas. Ya somos 25, Willy, los que estamos en línea. Gracias, se los agradezco. Más de 12 mil personas alcanzadas en nuestras clases pasadas. Muchísimas gracias, porque yo sé que se queda la clase grabada. Luego lo replica y en su horario también usted practica. Eso me gusta muchísimo. ¿Algún saludo? Por aquí Edgar Tolama dice, cuando ya se pueda, quiero clases presenciales, Willy. Ah, claro. ¿Cuándo, quién, cómo, dónde? Déjame el teléfono. Aquí, por aquí Juan Benítez dice, venga, más pasos. Más pasos. Genaro dice, saludos de parte de Montse Díaz. Gracias, mi querida Montse. Más saludos hasta el puerto de Veracruz, el puerto Jalocho. Ya 30 personas conectadas, Willy. Vamos a levantar, a levantar el rating con todo. Vamos con el rap. Vente corriendo a cambiar. Ponte súper rapidísima. Yo no sé qué ponerme. Rápidamente invento los del rap. Era de aquellos como de mil novecientos, mil novecientos noventa y uno, creo. Sí, mil novecientos noventa y uno. Los chavos hoy dicen, un nombre raro en TikTok, pero realmente el rap, digamos, que empezó por allá, por Panamá, con el general, mil novecientos noventa y uno. Y el paso, de verdad, de las fiestas, cuando lo ponen, y si usted lo baila, la gente se quiere decir, ¿eh? ¿Qué? Baila de todo, ¿va? No importa la edad, no importa si estoy delgadito, flaquito, gordito, no importa ni la estatura. El baile es universal y se trata de divertirse y de romper con el aburrimiento. Vean, el paso básico empezaba así, uno, yo que no me voy a poner eso porque no les veo nada. Y uno, bueno, más por favor, a los lentes, dos, y haga así. Vamos, Angelito, Angelito López, si me estás viendo, por favor, quiero que estires tus pies así. Marchas, mi rey, y estiras tus pies así. Y uno, y atrás, y uno, y atrás, y uno, y atrás, y uno, y atrás, y uno, atrás. En general, una canción que se puso súper de moda, la bailaba yo, no lo voy a decir, creo que en la secundaria. Ya lo vio, ya lo vio, pero sí, la bailaba yo, y había hasta concursos, ¿va? Suelta la canción para que vean ese pasito nada más, como se van. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer persona buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. Una libra de carrera no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Pues libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Que es bien buena, tú te ves bien buena. Que es bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres un mujer golpea. Te ven en la calle y te piropea. Ay, 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 se me acaba de caer el calcetín que tenía yo. Ay, Dios mío. Vaya saltos, vaya brincos. Comentarios, por favor. Por aquí Eduardo Hernández, saludos, Willy, desde Angelópolis. El CIS, a mi esposa y a mi hija, dice, saludos. Gracias, mi amor. Te estás trabajando. Que Dios te cuide y te bendiga. Yo así lo pido y lo decreto. Gabi Chasari dice gracias a los 40 Puebla. Esta canción es muy buenísima, me encanta. Gracias también por sus buenos comentarios. Me encanta que estén con nosotros. Dos, seguimos con los pasos de rap. Ya vimos uno, que era uno, uno, uno. El siguiente paso del rap, vean. Yo hacía así, así y así. Al frente y atrás. Vamos, inténtenlo. Si nos están viendo los niños, inténtenlo. Cuando sean grandes, van a impactar con estos pasos. Y aquí, aquí. Lo hacemos todo. Suéltalo con música. Yo sé que ya se lo aprendieron. Aquí, aquí. Vete, baililín. Aquí, aquí, aquí. Suéltala música, Sergio. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. Una libra de carrera no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Tres libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpea. Te veré en la calle y te vi. ¿Qué tiempo nos queda? Ya te quedan cuatro minutos, Willy. Cuatro minutos, es mío. Último, último. Agarrabas el pie y lo agarrabas aquí. A la hora que estabas bailando aquí, llegó un momento en que pescabas el pie y lo agarrabas. Obvio no tenía yo esta panza. ¿Verdad? Quiero yo delgado, bello. ¿Cómo ella? Hermoso. ¿Cómo ella? Bueno, si no lo que tienen y ya. ¡Suéltame la música! ¡Lo intentamos! ¡Sigue! Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. Una libra de carrera no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todo el otro hombre es un muro. Eh, 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 eh. Ven en la calle y te piro. Pausa, pausa. Córtalo, por favor. Vengan a los comentarios o llamen al 911. Me va a dar el ataque. Por aquí, Klaus Cervantes dice, con tus podos de baile ya no hay necesidad de ir al Zumba. Vamos con todo. Vamos con todo. Dice por aquí que buena rueda para terminar la semana y que cuándo las clases de perreo, Willy. Ah, ¿quién es qué? ¿Reggaetón? Reggaetón del bueno, dice. ¿Qué hacen ahora, Kike? ¿Qué hacen las? Del twerking. Del movernas. A ver, yo sí quiero ver ese movimiento de twerking. Twerk. Twerk, twerking, twerking. Eh, 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 eh. Jamás me vas a salir. Ya no es de mi generación. Dualcat por acá pregunta que en dónde das clases, Willy. Bueno, aquí, en los 40 fue la... 30 personas conectadas con... ¡Eso! Gracias. Yo les dije, el rap, aunque parece ser un ritmo que ya pasó, pues no. Es un ritmo que se está renovando. ¿Con quién? Con el shuffle. Shuffle. En Tito, los chabacos lo están bailando con todo. ¿Va? Así es que, si enseñan a sus hijos a bailar rap, los están bailando, los están enseñando a bailar para las próximas generaciones. Último repaso y nos vamos. Suéltale, Sergio. ¡Sí! Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. ¡Ey! ¡Ey! Una libra de carrera no es carrera, no es carrera. Dos libra de carrera no es carrera. Te libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Ven, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpea. Debería en la calle y te pirofea. Tú le contestas o le coquetea. ¡Bajo el minato que ya es viernes! 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 ¡Se va a morir el ratito! ¡Se me falta! ¡Señores! Le voy a dar un aplauso para todos ustedes. ¡Bajo! Último comentario, Sergio. Por aquí te están diciendo muchas felicidades por tus clases. Ya estoy sudando. Gracias. Espero que sí me haya intentado. Lunes, salsa. Lunes recordemos todo lo que hemos hecho en salsa. Acá agradecen gracias a los 40 Puebla 98.7 por estas clases. Ok, no me queda más que decirle. ¿Qué hora es? Ya son las 7.30 y 31. Bueno, nos pasamos un minuto. Pero tengo que agradecerle antes de que se desconecte. Y también darle buenas recomendaciones. Uno, importante que si puede, no salga de casa. Si puede, si tiene la necesidad, ya sabe todos los requerimientos de información que tenemos que considerar para cuidarnos, no contagiarnos y no contagiar a los demás. Estamos en un momento delicado. Tenemos que poner todos de nuestra parte. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya saben, al nombre de mi compañera, mi querida Marilín, que aparece por cubrebocas. La verdad es como un acto simbólico porque aquí ya intercambiamos, pero bueno. Y que usted pues tenga presente que estamos los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche, próxima semana y corta temporada. Así de rápido es esto. Pero se trata de que le alegremos un poquito la tarde. Es viernes, síganse disfrutando. No corte la música, baile con el marido, abrácelo, apague la luz y haga bebés. De eso se trata. ¡Uy! Gracias, que Dios bendiga. Yo soy Elizabeth, ahí ya es Marilín. Marilín Gutiérrez. Gutiérrez. Ella es Marilín Gutiérrez. No, no, si no sabe qué nombre. Yo soy Elizabeth. ¿Uy qué, qué vergüenza? ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Bueno, vamos. Gracias, Sergio. El aplauso para usted. Espero que les haya gustado la clase. Compártala. Le amamos. ¡Mua! ¡Adiós!